bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo puedo reproducir memoria en la apps ya sea idms o gdms de la empresa dawa el objetivo general es al iniciar la apps ejecutó la apps me permite de forma automática visualizar las cámaras de la misma forma como quedó la última vez que visualicé por default en lo que son las marcas dawa no se ejecuta de esta forma tienes que habilitarlo una función donde yo he visto en los grabadores high vision esos ya tienen por default activado para cuando tú configures las cámaras y la inicialice por primera vez te muestren como dejó la última vez el objetivo específico habilitar la función reproducir memoria en la apps de la empresa dawa nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes alguna consulta o duda está en nuestro alcance me puedes escribir al whatsapp preguntas concretas por favor nos también nosotros les ofrecemos nuestros servicios profesionales en vez de instalación asesoría si tienes alguna consulta o necesita algún tipo de trabajo me puede escribir retornando el tema nosotros estamos haciendo el vídeo para que cuando tú ejecutes la apps te pueda es mostrar las imágenes en este caso usted va a ejecutarlo y se muestra la imagen como dejó la última oportunidad cómo hago eso donde encuentran la función en la parte superior de la apps tengo el dibujito de una casita que es para ir a las opciones o al menú ya sabemos que esta viene a ser la parte del menú en la parte inferior tengo donde dice yo en la parte inferior derecha dice yo selecciono la opción que dice general en general donde lo encuentro estamos buscándolo en general hago clic en general y tengo que activar activar esto significa que se va a poner de color celeste o azul normalmente viene de color gris cuando tú encuentres cualquier objeto objeto significa cualquier dibujo es de color gris significa que está desactivado si está de color azul está activado entonces por default en este caso la empresa dawa no deja activar esta acción tú lo puedes activar donde te digo en general reproducción automática y de esta forma con si vas a visualizar las cámaras cierra la aplicación cuando la vuelvas a abrir te va a ejecutar como tú dejaste la última ocasión bueno un vídeo pequeño espero que les haya gustado saludos de hoy aquí el ecuador no se olviden de visitar mi sitio web donde hay información de firmware herramientas trucos ms que te puede ser de mucha utilidad gracias